No ha habido un ataque de tiburón en estas playas, nunca en lo que tengo de vida. Basada en hechos reales, Twelve Days of Terror recuenta una asombrosa historia. Hay más tiburones este año que nunca. Seguido por 44 Minutes, The North Hollywood Shootout. Estos tipos no estaban jugando a la capucha negra, a los ojos. Nunca lo olvidaré, fue aterrador, Dios. La historia real de un robo de banco que marcó varias vidas. En Alien Nation, Body and Soul. Miles de los nuestros desaparecieron en la sección especial, hay que salvar a estos dos. Extraterrestres y humanos intentan coexistir. Lo lamento. En Species, científicos intentan asesinar un extraterrestre. Pero podrá ser demasiado tarde. Dice esa cosa, ¿qué? Disfruta de toda la acción y aventura. El 26 de junio, comenzando a las 12.11 Centro, por Teleéxitos. Acción y aventura en tu idioma.